Mi nombre es Brian Kamenker, los grupos pro familia de toda América y desde Gran Bretaña hasta Australia nos han solicitado que les compartamos lo que el matrimonio del mismo sexo ha hecho en Massachusetts, el cual fue el primer estado dentro de Estados Unidos en legalizar la unión entre personas del mismo sexo. Soy el presidente del grupo pro familia Mass Resistance y por casi 20 años venimos luchando por los derechos de los padres en las escuelas y por los valores familiares. Cualquiera que piense que el matrimonio del mismo sexo es una excentricidad sin sentido, que no afecta a la persona común, debería considerar lo que la ley ha hecho en Massachusetts desde 2004. Se ha convertido en un martillo de hierro para forzar la aceptación y la normalización de la homosexualidad. La pendiente resbaladiza es real y las exigencias radicales nunca cesan. Y esto fue solo el principio. Los primeros días de diciembre del 2003 se realizaron asambleas escolares celebrando el matrimonio del mismo sexo. A los chicos se les repartió literatura de grupos homosexuales nacionales, diciéndoles que ahora había que considerarlos como una parte normal de la sociedad. A los niños en las escuelas se les entregó esta hoja sobre los mitos del matrimonio homosexual. Fue entregado por el grupo llamado Abogados Defensores de Gays y Lesbianas. Uno de sus mitos es que el propósito del matrimonio es la procreación. Otro de sus mitos es que los niños están mejor si son criados por un padre y una madre. En cuestión de meses, el tema fue llevado a las escuelas secundarias. Una exhibición titulada El amor es lo que hace a una familia, que sembró en las mentes de los niños el matrimonio homosexual como algo normal. La presentación se realizó por escuelas de todo el estado. El año siguiente, en Lexington, Massachusetts, se incluyó en el plan de estudios de los jardines de niños el libro con dibujos titulado ¿Quiénes están en una familia?, exponiéndoles que las parejas del mismo sexo eran solo otro tipo de familia, tal como sus propios padres. El libro mostraba a los niños dibujos con dos madres o dos padres. Un padre de familia de Lexington, David Parker, exigió ser notificado cuando esto sucediera en la escuela de su hijo y que se le diera la opción de retirarlo cuando se hablara del tema. En lugar de platicar con él, los administradores de la escuela lo hicieron arrestar y lo enviaron a pasar la noche en la cárcel. Cuando no cesó en sus demandas, el caso ocasionó indignación en padres de familia de todo el estado, pero los administradores de la escuela se rehusaron a ceder. En el siguiente ciclo escolar, a los niños de segundo grado en la misma escuela, se les leyó el libro Rey y Rey, sobre dos hombres que se enamoran y se casan el uno con el otro, terminando con el dibujo de ambos reyes besándose. Cuando el matrimonio a Gretling se opuso, se le dijo que la escuela no estaba obligada a notificarles ni a permitirles excluir a su hijo de la clase. Entonces, los Parker y los Gretling presentaron una demanda federal sobre los derechos civiles contra el pueblo y contra el sistema escolar para obligar a las escuelas a notificar a los padres y permitirles a los niños la opción de no participar cuando se enseñe el tema de homosexualidad. El juez federal desestimó el caso. Otros padres de familia los apoyaron, pero en el 2007, un panel de jueces federales determinó que debido a que el matrimonio entre las personas del mismo sexo es legal en Massachusetts, en realidad las escuelas tienen el deber de normalizar las relaciones homosexuales a los ojos de los niños, y las escuelas no tienen la obligación de notificarle a los padres ni permitirles que excluyan a sus hijos de dichas clases. De hecho, y de acuerdo al veredicto de la corte, la aceptación de la homosexualidad es ahora un asunto de buena ciudadanía. Las bibliotecas escolares han cambiado también radicalmente. Desde las escuelas primarias hasta la preparatoria han incluido libros con el tema del matrimonio homosexual. En particular, apareció un libro grande y de tapa dura, declarando la celebración de los matrimonios homosexuales en Massachusetts, titulado La Conquista de la Igualdad. Enseña que la legalización del matrimonio gay fue una gran victoria de los derechos civiles. Se ha hecho común en las escuelas de Massachusetts que maestros exhiban fotografías de sus esposos del mismo sexo a sus alumnos y llevan a sus parejas a las funciones escolares. Y cuando comenzó a ganar fuerza la propuesta de modificación constitucional para detener el matrimonio del mismo sexo, hubo una presión fuertísima en los estudiantes para que activamente apoyaran el matrimonio homosexual. A los niños en las escuelas se les persuadió para participar en desfiles del orgullo gay, portando letreros a favor del matrimonio del mismo sexo. Pero aún hay más. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!